¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y vamos a ver los eventos que tendremos próximamente. Son los eventos de la segunda mitad del mes de octubre y obviamente se acerca Halloween y aquí estamos viendo ya en portada dos conjuntos que tienen así un poquito, no mucho, pero un poquito de vibra de Halloween. Bueno, pues los conjuntos que estamos viendo aquí son los del próximo Globo Joya. Antes de pasar a verlos un poco más en detalle, ¿soy yo que estoy un poco loca? ¿O a mí esto me tiene vibras de la serie de miércoles? Yo digo miércoles porque en España se llama así el personaje. Sé que en Latinoamérica le decís Merlina, pero bueno, que da igual, lo decimos en inglés, Wednesday, la serie de Netflix. Yo estoy viendo en el conjunto con el vestido negro y naranja el personaje de miércoles y el otro es la amiga que si no recuerdo mal se llamaba Enid o algo así. ¿Se han inspirado? Yo creo que sí, yo creo que un poco de inspiración en ellas ha habido. Bueno, pues como digo, vamos a verlos un poco más en detalle. En primer lugar, tenemos el conjunto de gato en el ático, un conjunto que así de entrada muy halloweenesco no parece. Es muy rosita... Alguna cosa dark tiene, porque por ejemplo, esas orejitas de gato con los huesitos, tiene las alas que son como telarañas, tiene ese peluche, hay un poco siniestro que estamos viendo, es un osito. El peluche no tengo claro si sale con la pose, igual sí, o sería parte del conjunto, un objeto de fondo. Es que yo creo que el adorno de fondo, el objeto de fondo, es el sillón. Entonces, ¿el oso de dónde sale? Pues a lo mejor de la pose, no lo sé. Bueno, pues como digo, para mí este conjunto está inspirado en la amiga de Miércoles. Es así un poco rollo Dark Lolita, ¿no? Bueno, más que Dark Lolita, Sweet Lolita, es una lolita, más secas. Es que yo de estilos no controlo mucho, pero bueno, tiene cosas chulas, otras no tanto, bueno, cuestión de gustos. Y el otro conjunto es el de silencio para la protagonista. Curioso el nombre, es que además la protagonista de la serie es Miércoles, entonces, yo creo que han jugado ahí un poco, no sé, es como que dan pistas. Bueno, protagonista también, porque estamos viendo ahí que al fondo tiene como una especie de escenario hallowinesco, hay un telón, hay como, estáis viendo ahí como un hombrecillo con cabeza de calabaza que se supone que es quien está manejando al títere, que sería nuestra monita. Muy chulo, muy chulo todo. Aquí estamos viendo el vestido en la miniatura. Recordad que estos conjuntos del globo joyas y los completas te dan el editable del vestido, y ahí podemos ver que esas manitas que están sujetando los velos del vestido van con el vestido, no es que sean el objeto de espalda ni mucho menos, son parte del vestido. Otro guiño, esas manitas, es la manita de miércoles. Bueno, la pose, que obviamente es un poco como de títere, sujeta por las cuerdas. Y pues nada, comentadme abajo cuál de estos dos os gusta más. Yo creo que me quedo con este, con el de silencio de la protagonista. ¿Por cuál de los dos vais a ir? Y mucha suerte. Luego tenemos pues las cosillas que aparecen en la ruleta, de buena voluntad de Jerry, en este evento del globo joya. Estamos viendo el fondo que creo que es el del primer conjunto, ¿verdad? ¿O es el del segundo? No me queda muy claro. Es que claro, el problema de los fondos es que no se puede ajustar el zoom por separado. Yo ya estoy cansada de mandarle tickets a Time Princess pidiéndole que por favor que se pueda ajustar el zoom de los fondos y de los objetos de fondo por separado de la monita, porque tú puedes tener un fondo o un objeto muy bonito, pero para que se vea entero en el selfie hay que alejar el zoom muchísimo y la mona se queda súper chiquita. Y a mí eso no me gusta nada, así que por favor, desde aquí os pido que mandéis tickets a Time Princess para que cambie esto, porque si solo se lo mando yo no me van a hacer puto caso. Bueno, pues estamos viendo uno de los fondos de los conjuntos, un marco de fotos, también un efecto que es el que estamos viendo ahí en la miniatura, son como unos murciélagos volando. El icono de gatito, el avatar, ¡oh! Es que es precioso. El marco también es muy bonito en esta ronda. A mí nunca me tocan, así que pues nada, para mí como si no existieran. Un patrón, un filtro facial, billetes para el globo joya, la inútil burbuja temporal, o sea, de verdad, pero ¿por qué la tienen que dar temporal? Es que yo no lo entiendo, yo no lo entiendo la verdad. Un sticker y una plantilla de estampado. Además, hay prendas en esta ruleta, estamos viendo un maquillaje, así como con unas costuras, unos pendientes de murciélago muy bonitos, un collar así como de espinas, también muy bonito, bueno, de alambre de espinas, un accesorio para el cabello y un parche, un parche para el ojo, muy chulo todo. Y pasamos ahora a cómo conseguir estos fragmentos y tickets para el globo joya. Por un lado, podremos conseguir fragmentos como siempre con inicio de sesión, cada día te van a dar una cierta cantidad. También podremos hacer misiones para conseguir más fragmentos que luego se convertirán en los tickets. Y como siempre, tendremos un paquete con un fondo, ¿vale? Aquí tenemos otro de los fondos, un paquete de pago que viene como siempre con tickets para el globo joya y además una pose que se llama Bailarina Zombie. Después tendremos también un nuevo conjunto VIP, que en este caso es Trampa Mortal, que es el conjunto de Yukari, creo que se llamaba, de Operación Caída de Ballena. Entonces aquí estamos viendo su conjunto. Tendremos también un paquete de pago con este marco fantasma de Halloween y tendremos también una nueva ronda de Jerry Loco. Además, tenemos un evento muy similar, os pongo aquí la captura, porque lo compartieron hace unos días ya en las redes sociales, muy similar al que tuvimos de la lectura de Sombras de Londres para poder conseguir un fondo y avatares de los personajes. Que por cierto, tremenda cagada, porque como que te daban a entender que podías conseguir los tres avatares y al final es una cajita, te mandan los tres al correo y tienes que elegir uno. Maldito Time Princess, de verdad, ¿qué te cuesta dar los tres avatares? No lo entiendo. Y además, un vestido editable. Bueno, pues en este caso vamos a tener lo mismo, pero con la casa de los horrores. Tenemos el fondo zumbido de la chimenea, los tres avatares de los personajes, que obviamente entiendo que habrá que elegir uno, y además el editable de uno de los conjuntos del libro, ¿vale? Mi pregunta es, este evento vamos a tenerlo ahora así de vez en cuando como para releer, bueno, releer no hay que releerlas, es simplemente rehacer algunas fases para poder conseguir el fondo, pero vamos a tenerlo para conseguir fondo y un avatar y un vestido editable de los libros, o es porque también van a traer parte dos de este libro. Yo, a ver, hace mucho que lo he leído, no recuerdo que los finales de la historia fuesen demasiado abiertos. El de sombras sí, era abiertísimo, eso tenía que continuar, sí o sí, pero el de la casa los horrores, la verdad, no sé. Entonces ahora mi pregunta es, ¿van a traer continuación de esta historia o simplemente es evento de relectura, entre comillas, rehacer fases para conseguir estas recompensas? No sé, decidme abajo en comentarios vosotros qué creéis. Yo, la verdad, no necesito una segunda parte de este libro, yo me he conformado con los finales que ha tenido. Así que es verdad que la ruta de Anson es peor que la de Zacarías, pero bueno, eso pasa en muchos libros, siempre hay un personaje que tiene una ruta mejor que el otro. Para terminar, pues tenemos por aquí los conjuntos que van a aparecer en el atelier del tiempo, tenemos el potenciador de arenas eternas, tenemos también el conjunto VIP de guía de brujas para paseos nocturnos, que es de hace un año o dos, yo creo que dos incluso. Creo que este VIP salió con los primeros Globo Joya que tuvimos, estos que eran así como de las Catrinas con las máscaras, si no me equivoco. Después tendremos tres potenciadores más, Misterio Celestial, Revelaciones a la Luz de la Luna y Vapor Interestelar y también tendremos nuevamente, ya sabéis que esos conjuntos los traen así de vez en cuando, el conjunto de VIP Trabajador del Jardín, también VIP Rapsodia del Aguacero y Luz Tenue, que este si no recuerdo mal era de un calendario. Y por supuesto, como siempre, otra vez oferta en el centro de pago de cristales, un 20% de descuento al realizar una compra. Y hasta aquí los eventos de esta ronda. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y yo me despido. Hasta la próxima.